Como siempre, está aquí a turísticos, metiéndome en sus aventuras Dios mío O sea, ella envía de esto, yo termino de muerte Si yo termino de muerte, ella se va a venir de solo conmigo Si me meto en las montañas más locas, que a ella nomás se le ocurre ni siquiera el salto Hoy vamos a... Ya no tengo batería, qué raro ¿A dónde vamos? Yo voy a probar Acompáñennos Mira, de ahí está la... Pero no está muy lejos ¿Por qué se llama Donópolis? Porque ahí arriba está una piedra que parece una dona y cae agua adentro de la dona Y te metes abajo de la cueva y cae la cola ¿Esta es tu próxima casa? Acá, esto es de la gente por las montañas Tengentas Porque no hay lejos ¿En dónde? En las montañas ¿No? ¿Estás segura? Creo que sí El último hike fue Ella supuestamente me iba a llevar a un lugar que se llamaba The Living Room Y me metió por el camino equivocado, no una vez, sino como tres veces Y la tercera vez fue la vencida, porque íbamos bajando y eso era así de empinado No se podía ver nada, o sea, se veía todo el precipicio así como un precipicio cayéndose ¡Guay! ¡Miradulita! Bueno, antes de lo cierro voy a hacerle corto a la historia Es que casi nos matamos, porque era un precipicio para bajar, tuvimos que bajar sentadas No había donde agarrarse, horrible De verdad fue horrible Sentí que me iba a morir Y ahora está perdida aquí Y me va a meterse un libro por ese camino Que parece que nadie va por ese camino Pero ella se quiere meter por ahí El otro camino se veía más camino, de verdad Dale pues, vámonos por ese vino No, no, yo no sé Este es mi primera vez en este lugar ¿Dónde está el camino? Aquí Ok, vamos ¡Para! ¡Que ya ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Eresuelva a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Una la hora ¡Sí! ¡No! 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 Música ¿Suscríbete? Exactamente No, yo estaba comprando una que te metiste en tus... ¿Llaces? Oh, sí, en tu cabeza Sí No fue en ese momento, eran $70 Oh, agua Ok, esta agua que ustedes ven ahí No me lo van a creer, pero Estamos en pleno verano Y con un calor horrible ¿Cuántos veranos estamos? 80 90 90 Y esa agua yo creo que es menos cero ¿Verdad? Sí, es agua de la nieve de las montañas de aquí Ajá En realidad es hielo derretido Es agua Y se los juro que estamos a I don't know Y es demasiado fría Es agua de ahí Es súper fría La otra vez nosotros también fuimos camping Y había un río así Y teníamos demasiado calor Oh my gosh Estamos en Arizona Y cuando nos metimos al agua Fue así como que ya se me durmieron los pies Horriblemente frías Horriblemente frías Las pastillitas Según nuestra guía turística No 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 Continuamos ¿Dónde está Donald? ¿Estás ahí? ¿Estás todavía en el camino? ¿Estás ahí? Creo que sí. ¿Qué dices? ¿Dónde está el camino? Wow Oh my god Oh Ese hoyo donde se está metiendo el agua ¿Se está metiendo el agua? Este hoyo donde se está metiendo el agua Ajá Tú te puedes meter adentro de eso Y es como una cueva abajo y se mete el agua Wow Pero el agua está totalmente fría Me imagino ¡Lo hacemos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Llegamos! ¿Vas a subir? Yo quiero Es que esa agua es súper helada No quieren ir conmigo Se me durmieron los pies Horrible, es súper helada ¿Estás pensando en eso? ¿Estás pensando en eso? No, vamos ¿Juntas o no? No, ¿ok? Pero no tenemos agua No tenemos agua Para el agua Pero esa agua no está tan abajo ¿Estás seguro? Sí Porque Ok, entonces Estás seguro De suerte El agua ¿No? El agua El agua ¡Gracias! 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 Ya venimos de regreso del final de nuestro hockey ¿Te gusta? ¡Gracias! ¡Gracias! En la lluvia de comer a las... ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado también Les vamos a estar mostrando más lugares bonitos ¡Ah! Ha viajado mi guía turística favorita Se conoce muchos lugares bonitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye!